¿Qué? ¿Qué onda amigos? El día de hoy estoy muy contento, estamos dando la bienvenida a un nuevo segmento en este canal Aún no he pensado el nombre, pero que básicamente va a tratar sobre cómo y con qué grabo mis videos Y con qué edito Así que espero que estén igual de emocionados que yo, porque esto va a ser algo muy grande y la vamos a romper genial Y antes de comenzar les quiero mostrar algo Estas son mis nuevas tarjetas de presentación Que la verdad estoy muy emocionado por ellas, porque me encantaron, me encantó el diseño Y tenemos el logo del canal Y por detrás, Galacedas, Travel Artistic Filmmaking Me confundí porque antes decía Travel Y tenemos un pequeño código que pueden escanear para que tengan todos mis contactos Y así me puedan contactar en caso de que tengan una necesidad de una producción de video Ahora sí, a lo que nos truje chencha El día de hoy vamos a ver esta bolsita en donde traigo todos mis accesorios Y adaptadores para las memorias Que están transportando, archivos, fotos, videos, todo de computadora a computadora E incluso cuando estoy en un tipo de evento, activación, control remoto Y necesito tomar fotos y subirlas en ese mismo instante O sea, decir, estamos aquí grabando, estamos aquí en vivo Se toma la foto, saco la memoria, la paso rápidamente al celular Y en el celular la subo Pero con que hago esto, obviamente no siempre es de forma inalámbrica Se puede hacer inalámbrica, pero me gusta hacerlo más alámbrica Se pasa exactamente el mismo archivo sin tener que pasar por un proceso de compresión Ok, vamos a comenzar con los adaptadores sencillos Los que vienen con casi todas las memorias SD Esos son los que sirven para transportar los archivos de las microSD Bueno, aquí está De las microSD a las computadoras Las computadoras tienen para insertar la SD Esta es una SD grande Las microSD son como esta Que obviamente no ocupo para grabar Porque es de muy, muy poco espacio Es de 2 GB No le entra más que un video, yo creo Tenemos los adaptadores que son un poco más robustos Como estos tres Que también funcionan para transportar los archivos de microSD A las computadoras en formato de USB O sea, ustedes tienen un puerto USB Donde conectan sus memorias USB Y en estos puertos pueden conectar estos adaptadores Para transportar sus archivos, sus fotos, sus videos En la computadora Y por último, pero no menos importante Tenemos los adaptadores OTG ¿Qué es OTG? Por sus siglas en inglés son On the go Esos adaptadores nos funcionan para transportar archivos De manera más rápida Entre memorias USB A dispositivos móviles Ya sean teléfonos celulares O cosas así Estos 1, 2, 4, 5 Que tengo aquí Son los que básicamente siempre uso Y me gusta llamarlos por pasado Presente Y futuro Estos 5 adaptadores funcionan de la misma manera Solamente cambia la presentación Y unos son más actuales que otros Por ejemplo, yo aquí tengo mi celular Es un Hisense Tengo una memoria USB Y quiero pasar de aquí a aquí Pero no sé cómo O sea, no se puede inalámbricamente Obviamente Necesito un adaptador OTG Para esto conecto la memoria aquí Y tiene una salida micro USB Que se conecta en el celular Y automáticamente lo reconoce De la misma manera funcionan los otros tres Tengo este Se conecta aquí Y después se conecta en el celular Este es un poco más duro Y automáticamente lo reconoce También tenemos la última presentación Que es la más actual La más pequeña La más versátil Que es esta de aquí Que solamente se introduce Y se conecta en el dispositivo móvil Y automáticamente lo reconoce Como ven, tengo mi wallpaper De Travel Filmmaking Obviamente Y bueno amigos Esto ha sido todo el día de hoy Tenemos un video muy corto Donde les muestro mis accesorios Bueno algunos de mis accesorios Porque de verdad tengo muchos accesorios Y espero les haya sido de ayuda No se olviden de darle like a este video De comentar De compartirlo con sus amigos Compartirlo con sus colegas Y pues nada Nos vemos en un próximo video De videografía y fotografía En Galaceras ¡Gracias!